Si buscas un espacio de transformación personal, pero que estás interesado en la parte colaborativa y además tienes como de esta parte sensibilidad social, este espacio es para ti. Desafiarme a decir, bueno, ahí va, vos querés nuevas formas, colaborar más autogestión, amorosidad, cuidado, bueno, acá está, ahí apareció la oportunidad. Si quieres saber qué es un salto cuántico, apúntate a la escuela, desde redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!